Jóvenes y señoritas sean bienvenidos, vamos a trabajar hoy la sexta clase de matemáticas. Vamos a ver el tema funciones trigonométricas. Solo antes vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos estado viendo anteriormente en relación al teorema de Pitágoras. Vamos a resolver la siguiente inquietud, encontrar el valor de la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Y se nos ofrece este triángulo. Y ahí identificamos la hipotenusa como el lado más largo del triángulo rectángulo. Y nos dan estas medidas, nos dicen que el cateto A mide 21.22 centímetros y el cateto B mide 21.21 centímetros. Vamos entonces a recordar la fórmula con la que encontramos directamente el valor de la hipotenusa, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz del cuadrado de los catetos sumados. Vamos a sustituir la fórmula, los datos de la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. A al cuadrado es igual a 21.22 centímetros más 21.21 centímetros cuadrado al cuadrado que es B al cuadrado. Este valor al cuadrado nos da 450.29 centímetros cuadrados y este de aquí nos da 449.86 centímetros cuadrados. Tengan en cuenta por favor que en estos casos elevamos al cuadrado el valor numérico y la magnitud que se ofrece, en este caso centímetros también lo elevamos al cuadrado, por eso dice centímetros cuadrados. Efectuamos la suma, nos dice que C es igual a la raíz de 900.15 centímetros cuadrados. Extraemos la raíz y eso nos queda 30 centímetros que es el valor de la hipotenusa. Vamos a ver un último ejemplo del teorema de Pitágoras, solo que ahora vamos a encontrar el valor del cateto A en el siguiente triángulo. Piden que averigüemos este dato, nos dan el valor del cateto B que mide 11 metros y nos dan el dato de la hipotenusa que mide 12.08 metros. La fórmula, por favor, es importante que vean, esta fórmula es para averiguar el valor del cateto, no es igual a la fórmula de la hipotenusa, que en la hipotenusa aquí, donde está el signo menos, en lugar de la hipotenusa tiene un signo más. Este, por favor, es signo menos. Dice que el valor del cateto es igual a la raíz del cuadrado de la hipotenusa, que es este valor, menos el valor del cateto que conocemos, elevado al cuadrado. Sustituimos los valores. La hipotenusa mide 12.08 metros y el cateto conocido mide 11 metros. Esos valores los elevamos al cuadrado. Efectuamos la operación. Y aquí nos dice que es 145.93 metros cuadrados y 11 metros al cuadrado es igual a 121 metros cuadrados. Efectuamos la resta. Queda como resultado 24.93 centímetros cuadrados. Ahora extraemos la raíz de ese valor y nos da como resultado 4.99 metros, que es el valor del cateto A. Antes de entrar propiamente a lo que es el tema de las funciones trigonométricas, es necesario que nosotros aprendamos a identificar los lados del triángulo. Ya vimos que la hipotenusa es el lado de mayor longitud en el triángulo rectángulo. Es el que se encuentra frente al ángulo de 90 grados, que es el que está marcado normalmente en los triángulos rectángulos. Es un cuadrado el que está alojado en estas dos líneas perpendiculares. Los catetos dijimos que son los lados del triángulo, los lados más pequeños en relación con la hipotenusa. Y vamos a ver que el cateto opuesto es el cateto, es decir, el lado, que se encuentra frente al ángulo X. En este caso, el ángulo que se está marcando aquí, el ángulo de referencia, es este. Y dice que el cateto opuesto es el que se encuentra frente a este ángulo. En este caso, lo vamos a localizar aquí, y este es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el otro lado, el que se encuentra más cercano, el que está a un lado, el que está contiguo al ángulo que en este caso se está dando como referencia aquí. Ya habiendo conocido esta información, vamos a ver las funciones trigonométricas fundamentales, que son las que normalmente nosotros vamos a estar trabajando de momento, que es la fórmula de seno. En este caso dice que seno del ángulo beta es igual a dividir el valor del cateto opuesto dentro del valor de la hipotenusa. El coseno del ángulo beta es igual a dividir el cateto adyacente dentro del valor de la hipotenusa. Y la tangente del ángulo beta es igual a dividir el cateto opuesto dentro del cateto adyacente. Aquí, donde dice, donde está esta letra, es la letra griega beta. Se puede escribir cualquier letra del alfabeto griego o cualquier otra, dependiendo el ejemplo que a nosotros se nos estén dando y la denominación que le den al ángulo de referencia. Vamos a... Es importante, para poder aplicar estas fórmulas, saber ubicar los catetos en relación al ángulo de referencia. Vamos a ver aquí tres triángulos. Vean, por favor, tenemos indicado en dónde está el ángulo recto y tenemos indicado aquí cuál es nuestro ángulo de referencia. Recordemos que frente al ángulo recto, es decir, frente a este cuadrito, tenemos ubicado a la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. Frente al ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo A, frente a él vamos a encontrar al cateto opuesto. Aquí es C de cateto y O de opuesto. Y a un lado del ángulo, que en este caso está aquí, vamos a encontrar el cateto adyacente. Veamos otro triángulo. Ahora el ángulo está marcado aquí y aquí tenemos marcado el ángulo recto donde está el cuadro. Ubicamos siempre primero la hipotenusa, que es el lado que está frente al ángulo recto. Este lado. El cateto opuesto está frente al ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo beta. Y aquí vamos a encontrar el cateto opuesto. Y aquí vamos a encontrar el cateto adyacente, que es el que se encuentra a un lado del ángulo de referencia. Tengan en cuenta, por favor, que no hablamos de la hipotenusa, porque la hipotenusa no es cateto. Y finalmente veamos este otro triángulo. Tenemos marcado aquí nuestro ángulo de referencia, que es el ángulo X, y aquí tenemos indicado en dónde se encuentra el ángulo recto. En base a esto, al ángulo recto, sabemos que enfrente vamos a encontrar a la hipotenusa. Frente al ángulo de referencia, vamos a encontrar el cateto opuesto, y este va a ser el cateto adyacente. Vamos ahora a determinar el valor del cateto faltante. En este caso, ya tenemos la información de este, y nos piden que averigüemos esto utilizando las funciones trigonométricas. Antes de eso, necesitamos nosotros verificar que el lado del cateto que nos están pidiendo que demos información es el que está aquí frente al ángulo de 30.25 grados. Es decir, que nos están pidiendo que averigüemos el cateto opuesto. Veamos la información con la que contamos. Siempre es importante que nosotros tengamos en un apartado de nuestro cuaderno, junto a nuestro ejercicio, esta tabla de información. Los datos. Tenemos el ángulo beta que mide 30.25 grados. ¿Conocemos el cateto adyacente? Es el adyacente porque se encuentra a un lado de este ángulo. Dice que vale 12 centímetros. El cateto opuesto es el que a nosotros nos están pidiendo que averigüemos. Dentro de las fórmulas que tenemos, y que ya vimos en la diapositiva anterior, y que esto es importante que lo tengan siempre en una ficha media carta, la fórmula de seno del ángulo beta dice que el cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa va a ser al seno del ángulo beta. Si nos damos cuenta, dentro de los componentes de esta fórmula tenemos cateto opuesto, que es lo que necesitamos averiguar, pero no tenemos este valor de hipotenusa. Entonces, esta fórmula no la podemos utilizar, aunque tengamos el valor del ángulo. Veamos la fórmula de coseno. La fórmula de coseno del ángulo, tenemos el valor del ángulo, tenemos el cateto adyacente, que es esto, pero no tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, veamos ahora la fórmula de la tangente. La fórmula de la tangente nos dice que necesitamos dividir el valor del cateto opuesto, lo tenemos aquí, ¿verdad? Aunque no lo conozcamos, nos puede servir la fórmula, y cateto adyacente. Entonces, nos damos cuenta que con esta fórmula nosotros podemos averiguar este valor. ¿Por qué? Porque conocemos cuánto vale esto, y conocemos cuánto vale esto. Entonces, sustituyamos ahora la fórmula. Y vamos a plantearlo de la siguiente manera, y decimos tangente, el ángulo beta, ya sabemos que vale 30.25, entonces escribimos tangente de 30.25 grados. Es igual a este valor, no lo conocemos, dividido 12, que es el valor del cateto adyacente, que es esto que nosotros tenemos aquí. Este valor, necesito quitarlo de este lado de esta expresión, y pasarlo a este otro lado. Aquí, este valor está dividiendo al valor del cateto opuesto que no conocemos. Lo vamos a pasar al otro lado, y aquí ya está en el otro lado de la expresión, aquí estaba dividiendo, aquí va a pasar a multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En nuestra calculadora, vamos a presionar la tecla que dice tang, y vamos a escribir posteriormente, el valor del ángulo. En este caso sería 30.25 grados. No es necesario que escriban grados, es solo 30.25, y presionan el signo igual. Y eso les va a dar, que la tangente de 30.25 grados, es igual, o aproximado, a 0.58. Ese valor lo multiplicamos por 12, y nos va a decir que 0.58 por 12, es 7 centímetros, el valor del cateto opuesto. Ahora vamos a encontrar el valor de la hipotenusa, en el siguiente triángulo, pero usando las funciones trigonométricas. Es importante, jóvenes y señoritas, que tengan presente, para poder utilizar el teorema de Pitágoras, unos triángulos, necesitamos conocer por lo menos, dos lados, del triángulo rectángulo, o un lado, y el valor de la hipotenusa. En este caso, se dan cuenta, nos están dando el valor de un lado, desconocemos el valor del otro lado, y desconocemos el valor de la hipotenusa. En este caso, nos ofrecen el valor de un lado, y el valor del ángulo. Entonces, lo vamos a resolver, con funciones trigonométricas. Nos preguntan el valor de la hipotenusa. Veamos entonces, con qué datos contamos. Tenemos el ángulo beta, que vale 53.14 grados. Lo anoto aquí. El ángulo de referencia, está indicado aquí, y nos ofrecen el valor de este cateto. Como se encuentra, frente al ángulo de referencia, entonces, este es el cateto opuesto, que mide 4 centímetros, y ya lo tengo anotado aquí. Y nos piden que averigüemos el valor de la hipotenusa, es decir, este lado. Igual que en el caso anterior, procedemos a verificar, dentro de las fórmulas que tenemos, de las funciones trigonométricas fundamentales, cuáles tendrían dentro de sus componentes, cateto opuesto, ángulo, e hipotenusa, al mismo tiempo. Veamos la fórmula de tangente. No tiene el valor de hipotenusa, entonces la descarto. La fórmula de coseno, sí tiene el valor de hipotenusa, pero no tiene cateto opuesto, entonces tampoco me sirve, porque necesito que tenga ángulo, cateto opuesto, y que tenga hipotenusa. Entonces verifico la fórmula de seno. Conozco el valor del ángulo de beta, que es 53.14. Conozco el valor del cateto opuesto, que es 4 centímetros, y aquí me ofrece también, poder encontrar el valor de hipotenusa. Entonces ahora voy a sustituir los valores en la fórmula, y quedaría de la siguiente manera. Seno, beta, equivale a 53.14 grados, escribo entonces seno de 53.14 grados, es igual a 4 centímetros, que es el valor del cateto opuesto, que es este que está aquí, dividido el valor de hipotenusa, que es lo que no conocemos. Necesito quitar este dato de hipotenusa de aquí, y pasarlo al otro lado. Cuando este valor pasa al otro lado, pasa a multiplicar, ya que aquí está dividiendo, y quedaría de la siguiente manera. Seno de 53.14 por hipotenusa, es igual a 4 centímetros. Ahora, necesito despejar, es decir, dejar solito, este valor de hipotenusa, que de momento desconozco, entonces, tengo que quitar esto de aquí, y pasarlo al otro lado. Aquí, esto está multiplicando, aquí va a pasar a dividir. Y quedaría así, hipotenusa es igual a 4 centímetros, que es esto que traemos desde aquí arriba, dividido, seno de 53.14, aquí estaba multiplicando, aquí pasa a dividir a 4 centímetros. En la calculadora, ahora voy a presionar, seno, seguido del valor del ángulo, y eso va a decir que es 0.80. Entonces, procedo ahora, a efectuar la multiplicación, la división, perdón, y eso nos va a decir que la hipotenusa, es igual a 5 centímetros. Vamos a determinar, el valor de la hipotenusa, en el triángulo siguiente. Nos dan, el valor de este cateto, que es el cateto adyacente, porque aquí se encuentra el ángulo, y este valor, se encuentra a un lado, de este ángulo. Nos piden que averigüemos, el valor de la hipotenusa, y nos ofrecen, el ángulo de 38.75. Los datos, tengo el ángulo, que son 38.75, tengo el cateto adyacente, que son 15 centímetros, y me piden que averigüe, hipotenusa. Busco una forma, que tenga ángulo, que tenga cateto adyacente, y que tenga hipotenusa, al mismo tiempo. Aquí, no tengo cateto adyacente, si tengo hipotenusa, pero al no tener cateto adyacente, no lo puedo utilizar. La fórmula de tangente, tiene cateto opuesto, y no necesito cateto opuesto, porque aquí no me aparece, que me estén pidiendo, esa información. Entonces, veo la fórmula de coseno, tengo el valor del ángulo, tengo cateto adyacente, y tengo hipotenusa. Sustituyo los valores, coseno, de 38.75, que son los grados, es igual a 15 centímetros, que es lo que vale, el cateto adyacente, dividido el valor de hipotenusa, que es lo que me están preguntando. Esto, lo paso al otro lado, aquí divide, aquí va a pasar a multiplicar, a 38.75, que es igual a 15 centímetros. Necesito quitar, este valor, y pasarlo al otro, para dejar únicamente, hipotenusa. Hipotenusa, de 15 centímetros, dividido, el coseno de 38.75, que es este valor, que estaba aquí, multiplicando, aquí está, ahora dividiendo, en la calculadora, entonces, ahora presiono, la tecla cos, seguido del valor, del ángulo, y presiona igual, entonces, nos va a quedar, que, el coseno, de 38.75, es 0.78, efectuamos, la división, de 15 centímetros, dividido, dentro de 0.78, y nos va a dar, como resultado, 19.23 centímetros, y ese sería, el valor, de la hipotenusa, es importante, que estos jóvenes, veamos el video, una vez, otra vez, hagamos las pausas, donde consideremos, conveniente, y estar ejercitando, recuerden, por favor, que todos estos contenidos, deben estar en su cuaderno, para posteriormente, ser revisados, los dejo, con esta frase, la persona, que todos los días, está en busca, de crecer, y aprender, descubre, que siempre, es el principal, responsable, de lo que sucede, muchas gracias jóvenes, espero, se encuentren bien.